Mientras yo estoy dormido, sueños del amor, los ojos juntos aún siento azul. Pero cuando entiendo el cielo y el amor, los ojos juntos aún siento azul. Yo he podido olvidarte de la noche, de la noche que te perdí. Sólo hablando de mi paisano, no me acuerdo pensando en ti. Déjate, déjate, busque, si me encuentro, si me encuentro, vuelve otra vez.